Durante el inicio de este año 2023 se han registrado accidentes fatales en donde se han visto involucrados hispanos en la ciudad de Charlotte. El pasado 10 de enero hubo un accidente de tránsito en donde perdieron la vida a cuatro hispanos de origen salvadoreño. Hoy les traemos los números alarmantes de accidentes de tránsito registrados por el CMPD. La inseguridad ante el volante es un fenómeno que afecta a la ciudad de Charlotte. Cifras demuestran la necesidad de que los conductores manejen con mayor responsabilidad en las vías. Yo aquí tengo uno de los números que sacamos del reporte del año pasado, el 22. Te lo puedo dar. Accidentes reportados en la ciudad de Charlotte del año 2022 tuvimos 38.921. Estamos hablando casi 39.000 accidentes en la ciudad de Charlotte en un año. Si nosotros vamos dividiendo eso, eso significa más o menos 3.243 accidentes al mes. Tú divides eso por cuatro semanas, estamos hablando de más de 800 accidentes a la semana. Ahora divide eso por siete días, son más de 100 accidentes diarios que tenemos en la ciudad. El comportamiento de los conductores es la causa principal de los accidentes en las vías de Charlotte. Los números son demasiado grandes, son demasiados accidentes y una de las cosas que nos hemos dado cuenta nosotros al examinar estos reportes y ver los comunes denominadores que tenemos en estos reportes, las causas que causan estos accidentes, nos damos cuenta que la gran mayoría son causadas por falta de falla humana. ¿A qué me refiero con falla humana? Hemos llegado a la conclusión de que son tres causas principales que causan los accidentes en nuestra ciudad. Número uno es que estamos manejando demasiado rápido, el exceso de velocidad. Ese es un problema grande que tenemos aquí. Número dos tenemos como el manejar distraídos. Cuando hablo de manejar distraídos me refiero a esto, el famoso celular. Muchos de los accidentes son causados por personas que van en su celular, ya sea texteando, mandando mensajes, o haciendo FaceTime, o mirando las redes sociales, mientras manejan. Eso no puede ser. Si usted está manejando en la calle, usted tiene que tener ambas manos en el volante y tiene que tener su atención por completo hacia el camino delante de usted. Manejar en forma agresiva. ¿A qué me refiero con eso? No estamos obedeciendo las leyes de las luces rojas, los discopares, estamos pasando vehículos donde no debemos pasar, haciendo cosas realmente indebidas, tomando chances o riesgos innecesarios. Las muertes peatonales también forman parte de un número importante de los accidentes en las vías. En el año 2022 tuvimos 407 accidentes que envolvieron un vehículo y un peatón. La gran mayoría de eso, lamentablemente, el peatón fallece, pierde la vida. Porque si tú te vas a poner a enfrentarte contra un vehículo de 5.000 libras, tú vas a perder cada vez. Estamos cruzando la calle donde no debemos cruzarla, en la mitad de la calle, entre vehículos, cruzando calle entre el tráfico. Eso es muy peligroso y no se debe hacer. Es ilegal. En inglés se conoce como jaywalking. Para cruzar la calle usted tiene que ir a las esquinas donde están los cruces peatonales, donde usted tiene el apoyo de la luz de tránsito, donde usted puede esperar que la luz cambie y le dé el derecho a vía a usted y usted puede cruzar. Y aún así, cuando usted va a cruzar en un paseo peatonal, mire primero, mire que los vehículos se están deteniendo. No asuma que el vehículo se va a detener. En las noches, si usted va a estar caminando en las noches en las calles, cruzando calles, asegúrese que usted está usando algo que reflecta. No asuma que el conductor le va a ver. Si usted va a cruzar la calle, asegúrese de que usted hace contacto visual con el conductor del vehículo, para que usted sepa que él, positivamente, él lo vio. Finalmente, los números de accidentes fatales en vehículos son parte de las estadísticas que los oficiales esperan bajen durante este 2023, alentando a los conductores a manejar con mayor responsabilidad. El número de accidentes fatales en nuestra ciudad del año 22 fueron 57. 57 accidentes que resultaron en la muerte de alguien, una o más personas. ¿Cuántas semanas tiene en el año? ¿Tiene qué? ¿50? ¿52? O sea, más de una persona a la semana está falleciendo aquí en las calles de nuestra ciudad, producto de un accidente. Este último accidente que tuvimos hace unos días, donde cuatro personas fallecieron. Imagínate esa desgracia. Entonces, es importante que este año que comienza, tomemos esas experiencias. Es triste, sí, hablar de este tipo de cosas cuando gente pierde la vida, sobre todo, son temas difíciles. Pero, tenemos que hablar de esas cosas, porque así es donde nosotros aprendemos una lección y nos esforzamos de tener más conciencia de nuestra propia seguridad, la de nuestra familia, para evitar que algo así nos ocurra a nosotros. Exceso de velocidad, distracción ante el volante o el uso del celular son las principales causas de los accidentes en la ciudad de Charlotte. Recuerde que la seguridad en las vías es responsabilidad de todos cuando nos permanecemos 100% concentrados mientras estamos al volante. Desde North Charlotte, para Progreso Hispano News, Hazel Petrel.